Todos los días. Es una persona violenta. Sí. ¿Hace muchos años que está con usted? Sí, hace 10 años. ¿10 años? ¿Es el papá de sus hijos? Sí. ¿Él estuvo detenido en algún momento? Sí, estuvo preso. Estuvo preso. Bueno, digamos, ante este hecho de violencia usted también poco podía hacer, ¿no? Hacia las acciones que él tenía. Sí, pero siempre decían que sí, que sí. No pasó nada. ¿Usted hizo denuncias? Sí, de verdad. Sí. Sí. Sí, hacía denuncias. Sí, sí. Le tomaba la declaración, todo. Nada. ¿Nunca se acercó nadie a hablar con usted? No. ¿Usted en algún momento denunció a lo que se dedicaba? Sí. Sí. ¿Dónde se da denuncias? Está ahí en la comisaría, la San Mariano Costa, la comisaría en San Mariano Costa. Ah, ¿usted hace poco que está viviendo acá en Rodríguez? Acá, acá hace poco. ¿Hace cuánto tiempo vive Rodríguez? Acá en Rodríguez ya sabe un montón, pero vivía con mis sueños y después vivía acá también. Ah, estuvo viviendo un tiempo allá y después volvió. Sí. Y esto, hoy, ¿qué pasó exactamente? Todo con un cargador. ¿Un cargador de celular? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Dejalo ahí nomás, le desiertan con el cargador. Se lo habían prestado un amigo de él. Ahora me vengo a enterar que lo habían prestado a un amigo. Él le pedía a usted un cargador que no tenía. Claro. Porque lo había prestado a un amigo. Que él. Que él mismo le había prestado a un amigo. ¿Y qué pasó a raíz de la... Y ahí empezó, como yo no le daba el cargador, y ahí empezó. Dejalo el chiquete afuera, no manero. Dejalo, si ahí no se va a mojar. Tengo que arreglar adentro, que no quita todo el rato adentro. No va a llover igual. ¿Usted le pedía el cargador? Usted obviamente no lo tenía. Claro, porque no está donde siempre suelo dejar las cosas. Yo le dije que el cargador, que no estaba, que en un momento estaba acá el cargador. Que capaz que el cargador lo habrán prestado. ¡Basta, nene! ¿Y entonces qué pasó? Y ahí empezó la discusión, la pelea, los golpes. ¿Y él le pegó? Sí. Este igual era habitual. ¿Se lastimó? ¿En qué momento usted se encuentra lastimada? Sí, tengo el ojo negro, tengo la espalda, los brazos, los piernos. ¿Llevaron a ver o va a ir a ver a un médico? No, no, no. No, 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 no. Acá en particular me vino a ver. Ah, vino a un médico a su casa a verla, una violencia. Sí. Bueno, usted ya erradicó la denuncia, tienen que ir a la detrás. No, no, sí. Porque son dos temas aparte. El tema de lo que encontraron en su casa es una cosa, pero usted está exponiendo una denuncia por violencia hacia su persona. Sí, yo lo voy a hacer. Bueno, ahora se queda usted con sus hijos. ¿Cuántos chicos tiene? Tengo tres. Tres chicos. ¡Basta! ¿Y si va a continuar viviendo acá, obviamente, en su casa? No sé, todavía. No sabe. No sé, todavía no. No sé, todavía no.